Hace 40 años se demostró cómo las corporaciones locales, cómo nuestros ayuntamientos, se comprometieron desde el primer momento. Las diputaciones y los ayuntamientos fueron los que mejor entendieron esa reivindicación y se convirtieron en principales impulsores de nuestra autonomía andaluza, siendo los protagonistas de los avances económicos, sociales y culturales de los pueblos y ciudades de Andalucía. Así comenzaron a cambiar las cosas para nuestra tierra. Permitió dejar atrás esa sensación de que Andalucía estaba condenada al atraso, al aislamiento y a la marginación. Andalucía levantó la voz de forma potente y pacífica y desde entonces ya nada fue como antes. El autogobierno, perfectamente compaginado con la identificación de España, se convirtió en un auténtico resorte del cambio social en Andalucía. Se puso fin al propósito de algunos partidos políticos, de hacer un Estado autonómico basado en la desigualdad, en la discriminación y en las dos velocidades. Andalucía dio una lección a toda España y desde aquí contribuimos definitivamente a la idea de una España plural que hoy existe y de la que disfrutamos. Nos ganamos a pulso el derecho de estar entre los territorios con mayor nivel de autogobierno. Nuestra tierra, nuestra lucha pacífica ofreció al resto de España un modelo útil para los demás territorios. Estos 40 años de autogobierno han servido para brindarse ante la desigualdad. Esa desigualdad con la que nos marcó la dictadura franquista, especialmente dura en Andalucía, porque para la dictadura éramos ciudadanos de tercera. 40 años para la defensa de los servicios públicos universales y de calidad, con dos pilares fundamentales que ahora parecen que han estado ahí toda la vida, pero que no fue así, como son la sanidad y la educación. Por eso, con nuestros muchos aciertos y también con nuestros errores, el PSOE ha ayudado a escribir la historia de nuestra tierra. Ahora Andalucía está gobernada por las derechas, por Ciudadanos, por Vox y con la ayuda, como digo, de Vox, de la ultraderecha, partido que, por cierto, pide la eliminación de la autonomía, que pretende dar una vuelta al pasado mediante la recentralización de nuestras competencias y que está aplicando en nuestra comunidad autónoma políticas neoliberales basadas en los recortes a las políticas que sustentan los pilares básicos del bienestar, como son la sanidad, como son la educación y como es la dependencia. Vox también es el partido que mantiene como último fin la privatización de estos servicios y derechos fundamentales adquiridos por los andaluces y las andaluzas en estas últimas décadas. Los ataques, desde luego, vienen fuertes, vienen muy fuertes y Andalucía no se puede permitir ni un paso atrás en su autogobierno. Debe desarrollar todas las competencias establecidas en el Estatuto de Autonomía aprobado mayoritariamente por el pueblo andaluz en el año 81 y en el 2007. Asimismo, Andalucía tiene que seguir defendiendo una visión global e inclusiva de España, garantizando que sea precisamente el Estado el garante de la igualdad de oportunidades entre todos los españoles y todas las españolas, independientemente del territorio en el que vivan. Por eso, el PSOE va a presentar en los ayuntamientos de la provincia una moción para consolidar precisamente nuestro compromiso con el autogobierno. En esta moción pedimos tres cosas, básicamente. Uno, reconocer todo lo conseguido por la autonomía andaluza en estos 40 años. También le pedimos al Gobierno andaluz y al Parlamento de Andalucía que no dé ni un paso atrás en el Gobierno de Andalucía, desarrollando todas las competencias que se establecen en el estatuto que tenemos vigente y que, además, fue aprobado mayoritariamente por el pueblo andaluz en 2007. También que tanto la diputación como los municipios se reafirmen en los principios del modelo territorial que se basa en nuestro estatuto, que no es otro que la unidad de España, reconociendo los hechos diferenciales, la cohesión social y territorial e igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas en sus derechos y deberes, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia. Es curioso ver que los 40 años coincidan con un Gobierno de derechas de la Junta, con ciudadanos que siempre está defendiendo el centralismo en la gestión, pidiendo incluso la transferencia de competencias al Estado en materia, por ejemplo, como en la educación. Gracias.